Hola, bienvenidos a Cultura Filia. Yo soy Rav. Y yo soy Cinnamon. El día de hoy estamos felices porque traemos a ustedes una nueva sección que titulamos Cine Enfoque. ¿De qué se trata Cine Enfoque? Bueno, vamos a hablar sobre cine, vamos a intercambiar opiniones, a darles una breve reseña de la película y al final vamos a dar una calificación subjetiva de acuerdo a lo que nosotros pensamos o percibimos la película. Así que, ¿están listos? El día de hoy para inaugurar vamos a presentar una reseña sobre la película de... Films and Bones Mad Max es una trilogía protagonizada originalmente por Mel Gibson y dirigida por el señor George Miller allá en la época de 1980. De hecho, la primera película salió en 1979, la segunda en el 81 y la tercera en el 85 respectivamente. Brevemente, para que se den una idea de qué se trata, Mad Max está ambientada en un mundo post-apocalíptico en el cual la humanidad nos hemos... Bueno, hemos llevado a la destrucción de nuestro planeta debido a las guerras nucleares que ahí sí hubo. Max es un policía que vive en Australia, esto posterior a estas guerras de las que les estoy hablando, en donde la sociedad intenta levantarse de cierta forma del modo más natural posible. Entonces, hay este tipo de policías que viajan por las carreteras intentando preservar un estilo de justicia en este mundo. Y fue un punto muy importante de inspiración para la industria del cine en ese momento. Estamos pensando que todavía no había tantos efectos especiales. Son de las películas más importantes del género. En el canon de la historia, realmente, la película de Fury Road no queda claro en qué parte ingresa. De hecho, a mi punto de vista, pienso que puede quedar después de la 2 y antes de la 3 o incluso posterior a la 3, porque realmente... Solamente la 1 es la verdadera dentro del canon que te explica la historia de Max. Todo lo que le pasa, lo que le ocurre, lo que lo ha llevado a ser. En la película, Max es secuestrado por un grupo de hombres que obedecen a un líder con ideas radicales. Como todos los líderes con los que se ha topado desde que era policía. Y bueno, parece que todos los locos se han quedado en Australia. Este líder, la diferencia es que tiene ideas pseudo-religiosas, algo así como unos vikingos o apocalípticos. Sí, básicamente es eso. En la historia, el personaje de Charlize Theron, bueno, es un miembro muy importante del ejército de este líder. Así que ella le roba algo a él, escapa y, bueno, pues busca su lugar de origen. Se encuentra con Max y, bueno, pues se va desarrollando la historia. Y ahí es un punto crítico para Max porque tiene que tomar una decisión. Sí, continuar con ella o apoyar la causa que ella persigue o elegir otro camino. La verdad es que esta película es muy buena. A mí me encantó. No puedo describirle cuánto, cuánto, cuánto me gustó. Hace mucho que una película no me impactaba de esa manera. Me encantaron los personajes, cómo los interpretaron, las actuaciones, la interacción entre ellos. Por ejemplo, la interacción entre Max y entre ella, bueno, entre Charlize Theron. A mí me pareció muy natural. Me encantó que cada vez que había un enfrentamiento físico se notaba mucho que todos vivían en un ambiente hostil. Y pues realmente ahí sale lo que es el instinto de supervivencia, ¿no? Lo que todos tenemos como humanos, el fuerte sobre el más débil. Pero que allí se ve muy marcado, sin exageraciones, sino natural, como animales que somos, ¿no? Y los elementos que le dieron vida a esta película, por ejemplo, la fotografía, a mí lo personal me fascinó. Los cambios que había, por ejemplo, las tomas amplias, en la noche, cómo se veían las estrellas, se veían hermosas. Las explosiones, las persecuciones, además del mensaje, ¿no? Incluso que tiene sobre preservar la vida. Es una película, no sé, a mí me encantó. Es una película profunda, divertida, muy diferente a lo que había visto en muchos años. Hollywood. Miller regresó a sus 70 años para enseñarte cómo se hacen películas de acción. Dejámoslo ahí. El año ya prácticamente se acabó con esta película. Si ustedes pensaban que Los Vengadores, no me malinterpreten, yo adoro Los Vengadores y lo que ustedes quieran. Pero si la gente pensaba que Fast and Furious 7 es una buena película de acción, o Los Vengadores, etc. Esta es la persona que llega y que dice, bitch, move, the fuck out. Esta es la película de acción. Así como siempre hay estas películas en cierta cantidad de tiempo que se presentan y que cambian de forma muy importante, impactan el género. Ahí tenemos por ejemplo Raiders of the Lost Ark, tenemos por ejemplo Terminator 2, Die Hard. Y mira que me atrapaste George Miller, la verdad es que me fui con la finta. George Miller, por si ustedes no lo saben, estuvo trabajando en cintas multipremiadas como Happy Feet y Babe en la gran ciudad después de Mad Max. No es broma. Cuando salió el tráiler, una parte de mí se emocionó mucho, pero otra sí tuvo dudas. Así como cuando alguien te miente mucho y tú les quieres creer, pero una parte de ti dice, no sé, sí, confiar totalmente. Porque seamos sinceros. ¿Estás de acuerdo que el cine de acción hoy en día ya no es lo mismo como muchos otros géneros? Ya abusan de lo de siempre, todo el mundo lo sabe, si les gusta el cine me van a entender. Explosiones por todos lados, carencia de una buena trama, simples muertes por doquier y más explosiones y explosiones y Michael Bay y explosiones de nuevo y entonces y los increíbles y traen a muchos y los balazos y está padre. Guau, sí, ok. Esto es lo mismo nada más que utilizan esos aspectos que otras películas hace que la película se cargue a través de eso. Es una cuestión que se convierte en algo tedioso y ya ni siquiera te emociona el ir a ver esas películas. Yo respeto muchos y entiendo que hay muchos fanáticos que tampoco son tan exigentes. Tal vez yo como cuando tenemos un gusto un poquito más específico, que esta película parece como un cubetazo de agua helada cuando estás caminando en el desierto de Australia. Tiene acción y te mantiene el filo del asiento y entonces de repente viene una explosión y entonces sigue la carretera y luego las peleas en cuerpo a cuerpo y todo en una vorágine y todo es vertiginoso y todo es creíble. Logran que sea creíble a pesar de que tiene cosas muy locas como el tipo que ven en el tráiler tocando la guitarra como si fuera un lanzallamas. Está bien, está exagerado. Es el tipo de cuestiones que me hacían dudar un poco porque se veía un poco jalado. Vamos a llamarle así. Pero vamos, vean como les digo cualquier otra película de acción de hoy en día y es lo mismo. Solamente que aquí se presta porque George Miller ha creado un gran mundo post apocalíptico en el cual funciona. Es una leyenda lo que está creando y por eso es maravilloso. Esta película tienen que ir a verla. Les gusta el cine, vayan a verla. En serio, esta para mí de momento es la mejor película de este año. Probablemente lo mejor que he visto en mucho tiempo. No tengo forma de describirlo. Podría estar hablando con ustedes horas y horas y horas y horas y horas y realmente no voy a llegar a nada más que seguir. Otra cosa. Nicholas Holt. Sí, el tipo que le hace de bestia en las X-Men o el monito este de Jack y la Sabichur. ¿Cómo se llamaba? Jack y el cazador de gigantes. Y para mí era de esos actores que ya se casan con ese tipo de papel y siempre tiene la misma cara. Y como que, no sé, es bueno. Yo entiendo que hace sus papeles de cierta manera. Pero aquí me impresionó. Realmente tiene un cambio específico sin dejar de ser el mismo. Me convenció. Todos me convencieron. Las actuaciones son muy buenas. Y de verdad los felicito porque el trabajo también de tanto de los guionistas como de la dirección se atreven a hacer unos cambios en la estructura de este tipo de películas. Te dejan como con un ojo cuadrado, la falta de otra expresión. De verdad hubo momentos en la sala en la que todo el mundo se impresionó. Esa es la forma en la que debe ser una película de acción. Debe de interesarte, debe de llevarte de la mano con eso, acción. Y lo logra George Miller a sus 70 años. Y yo creo que mucha gente debería estar de verdad avergonzada por el tipo de películas que nos han mostrado en esta última década. Y más que nada la gente que tanto las películas de este año que van a salir como los que van a empezar a grabar ahora realmente puso el listón bien alto. Y realmente sobran palabras. Vayan a verla. ¿Les gusta el cine? Vayan. Disfrútenla. Disfrútenla porque no la dejen pasar. Que no se convierte en esa película muy buena que no la dejaste pasar porque era un reboot para algunos o un remake o... No, en el canon de la película sí de la historia. La leyenda continúa. Denle una oportunidad. Dénsela. Lo merece. Bueno y pasando a la calificación. Nosotros vamos a hacer esto de una manera como dijimos subjetiva. Vamos a calificar de acuerdo a cada película. Va a ser algo así como una calificación temática. Entonces ¿cuánto le das a Mad Max en una escala de 5 puntos? Cinco. Definitivamente. Definitivamente. Tengo que dar 5 puntos, no se puede... Otra cosa, entonces... No puede ser que hay otra calificación. Pues estrenamos nuestra sección con esta película y le damos... 10 guitarras eléctricas lanzallamas del desierto de Australia. 10 guitarras eléctricas. Y bueno, espero que les haya gustado este video. Es el nuevo concepto que estamos manejando. Vamos a tener nuevo material. ¿Qué les parece? Dejen sus comentarios. Queremos saber su opinión. Queremos escuchar sobre la gente que no les gustó. Es más, si no les gustó de verdad algo constructivo. Quiero saber su opinión. Bueno, siento que a lo mejor me seguí mucho porque me impresioné demasiado. Pero también digo, es bueno saber la opinión de todos y qué mejor de ustedes de la comunidad. Y pues así es como funciona esto. Muchas gracias. Compártanos su opinión. ¿Qué películas les gustaría que platicáramos? Si tienen alguna propuesta que les gustaría que nosotros calificáramos. Nos pueden contactar en nuestras redes sociales. Van a estar debajo del video. Y bueno, pues espero que les haya gustado. Bueno, y sin más por el momento. Largos días. Y placenteras noches. Bye. Bye.